Soy un hombre consciente y trabajador Que se me ilusionó realizar sus ideas Pero con el tiempo aprendido que en la vida Todo puede ser diferente a todo lo soñado Vivo en mi semana, un lunes de siete días Todos sin diferencias, buenas y de armonías Todo comienza desde el suelo Así es mi lunes, la semana completa Todo comienza desde cero Y me hace falta ir a disfrutar a Varadero Todo comienza desde el cero Así es mi lunes, la semana completa Mire si no estoy estresado Que el otro día surfé la computadora y todo se me borró Todo comienza desde el cero Y me hace falta ir a disfrutar a la semana completa Oye mira yo iba por la calle el cicleto Y el tropello a una señora En que iba pensando Que hasta la llave de la casa se me quedaron ¡Ay Dios! Disfruto mi semana Aunque sea un solo día Y yo trato de disfrutar Para sentirme mejor Para sentirme mejor Que sobre mi corazón Pero yo no tengo que relajar Pero yo no tengo que relajar Disfruto mi semana Aunque sea un solo día Aunque sea un solo día Si tú me preguntas que día soy Decirte yo no sabría Disfruto mi semana Mueve pa' aquí Bueno pa' allá no Disfruto mi semana Que puede ser que tú me haces el micrófono Disfruto mi semana Oye mamacita Disfruto mi semana Yo disfruto y disfruto todo lo que se puede Disfruto mi semana Y si ustedes no disfrutan ¡Ay a ustedes! Disfruto mi semana Bueno que dice María bonita Disfruto mi semana Mueve la mano en la cabecita Disfruto mi semana Para que disfrute Pa' que no te queden saturar Yo me suelto Del viene me voy ¿Qué estás suelto? Que mi cuerpo tiene esa lunga Se quieren ir pa' la van a disfrutar Pa' allá en pa' el baradero Yo me suelto Del viene me voy Que mi cuerpo tiene esa lunga ¿Qué quieres que te diga? Si a mí me gusta y pa' la macumba Yo me suelto Del viene me voy Pa' donde Que mi cuerpo tiene esa lunga Pa' donde Pa' donde Pa' donde Maruja lo pilla Yo me suelto Del viene me voy Del viene me voy Que mi cuerpo tiene esa lunga A lo mismo de Nune Pa' tú sabes lo que viene ¿Qué quieres que te diga? Cuatrotır te es una isla Tú tienes una isla Sí, tienes una isla Sí, tienes una isla Sé trabajador Consciente y sé feliz